¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores. Ahora nunca lo encontraré. No entendi nada. Oye, ¿un bate? Para pegarlo. Me parece que no te lo podes llevar. No tiene nada. Sigue, Juan. Jeje. Dice que estaba fusionado con un... Campeonato de robots. Con un trofeo, ¿no? De inventores. Ingenieros. ¿Será eso? Nada. Jóvenes ingenieros. Ahí es ese. Jóvenes ingenieros. Nada. Claro. Si no mal recuerdo, creo que debes de ir a la parte de arriba. Pero claro, igual chequea todo por si acaso, ¿no? Mira, aparece la Federnova. Sí, 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 sí. ¡Munición de pistola! ¡Munición de pistola! ¡Munición de pistola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, país! ¿Por qué un chivolo tenía munición de pistola en su cuarto, no? ¡Qué creepy! Es un mundo raro. Es Estados Unidos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es Luciana todavía. Se fue a comprar dulces y le regalaron... Balas. Por su compra de unas balas. Por su compra de dulces tomó balas. Ahí está. ¡Ah! ¡Tarán! ¡Bingo! Y si... Esto ya lo vemos. He dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba. Huele fatal. Una especie de sumo que no tengo en el techo. En fin, no tiene tiempo de cambiar el mando del trofeo hasta eso. Ahora irá incluso de noche. Bueno, ya lo hiciste, ¿no? ¿Qué? ¡Hierva! Cucharas. Y hierba con hierba. ¿Y qué hace con hierba el chico? Encima, camuflado en un floreo, como para que no piensen mal. Puto, es un ático en un lado. ¿Dónde estamos? En una parte... No exploraré. En una parte... Cinta de video. Otra cinta. Ya no tengo espacio. Creo que debimos haber ido al carro. O sea, al... ¿Cómo se llama? ¿Eso que está en el patio? Al remolque. El remolque. Ajá, a guardar cosas y también a guardar la vida porque... Oye, ¿un hacha? Sí, acá hay un montón de cosas, ¿sabes? Creo que conviene ir al... ¿Pero por qué quieres un hacha de juguete o un modelo de escopeta? Un hacha de juguete. ¿Escuchan esos golpes? Sí. Sí. Ah. A ver. Hazlo. Como un ganchito. ¿Es por ahí? Ya está. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, se abrió la caja... Ah. En la casa de las muñecas. Ok. Gracias para entrar al taller, bueno. ¿Tarjeta de llave? Ah, no. Tarjeta de llave azul, ya. Ya hay una tarjeta. Sí. Sí. Bueno, entonces, me fui un ratito al save room a... Pues un corte. Sí, un pequeño corte para dejar algunas cosas. Sí. Vamos a hacer el contrato, es un mensaje, ¿no? Ajá. Una... Esto no sé si se recoge... No solamente lo... Ah, sí lo recoge. Sí, puede ser uno de objetos que luego vas a utilizar. Sí, si lo vas a usar después, entonces, sí. Por algo están ahí. Sí. Y ahí hay balas ahí. Ah, no, es una cinta. No, pero primero la tarjeta, necesito. Ay, perdón. No tienen prioridades. Es lo más importante. Sí. Y ahora, ya. Vamos a ver cómo voy despacio. Ya me llené, ya. De nuevo. Sí, bueno. Y la cinta de video sería... Pero... La cinta recuerda que es como... Es un... Como... Como... Es decir, es un juego dentro del juego. Ajá. Claro, porque entonces al casé de este es como que vive salvo, ¿no? Claro. Lo que puedo hacer es volver a irme al save room, dejar de nuevo y agarrar... Me quedan dos cosas. Pero qué dejarías. Pero en todo caso chequea qué onda con el... Con el... Con el... Con el pose. O también puedo usar la tarjeta. Claro. Ya, claro. Usa la tarjeta mejor. Pero primero hace el... ¿Qué cosa? El esretijo. O yo lo hice así. Ya está, ya está. Ah, eso dio la tarjeta. Lo hice y dio la tarjeta. Ah, ya. Perdón. Lo siento. Corta ahí, por favor. No lo voy a cortar. Ya está. Bueno, algunas cosas por si acaso. A ver qué cosas no te sirven. A ver dónde va. Ah, la escopeta y esto que acabo de agarrar. O el brazo. Es que he agarrado el hacha, la escopeta y el brazo. Eso es lo que me está quitando espacio. ¿Qué balas son las de 26? Munición para pistola. Munición mejorada de pistola. Ah. Mmm. Muy complicado, ¿no? Que las enseñamos más bien. Puedo dejar las balas, un segundo. No. ¿Tú crees? Eso es bien importante. Ok. Ya, si no voy a usar la tarjeta nomás, Javier. Es lo que yo haría. Sí. Ya. Ya está. No me hagas caso. Ah, el toque nomás. Sí. Y esto es como tu gato, así bien. Ah, mira el monstruo. Son lentos. Ahí está la cinta. Ah, sí, sí. Y ahora también el suero. Pero no estoy yendo, pues. Ah, sí. Cinta nomás. Sí, bueno. La cinta es lo más importante, ¿no? Sí. Y ahora se me voy de nuevo solita. En la casa errante, en la casa errante. Cosa. Corre, fones, corre. Bien. En el VHS, literal. En el Xbox. En el Xbox, bueno. A ver, vamos a ver de qué se trata. Sale la bolita y el like. Verde. Feliz cumpleaños, experimento. Buenos idiotas que se meten a este lugar a resolver puzzles. Ya. Ah, hace que nos abrió un puzzle, entonces. Aguanta. Ahí dice... Junio... 2017. Y usaban bitches. Exactamente. Así que soy de papá. Si. Ahí, ahí está. Ay, soy de papá. No puede ser de papá. Ni le parece que lees. ¿No crees de mí? Esto es lo que lo vamos a hacer? ¿Qué? ¿Cómo estas haciendo esto? ¿Qué quieres hacer de esta vez? Tienes que... ¡Puedes terminar esto! ¡Estoy listo! ¡Y es todo para ti! ¡Puedes volver ahora! ¡No seas así! ¡Es va a ser divertido! ¡Puedes esperar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Ahora eres el cielo! ¡Claro! ¡Tienes que le sobró un paque! ¡Vela! ¡Vela! ¡Ya! ¡Bueno! ¡La idea es salir de aquí! ¡Ya! ¡Ya me acordé! ¡Jijiji! ¡Ve atrás tuyo! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ya me acordé! ¡Ve atrás no! ¡Ya! ¡La idea es que esa vela la pongas ahí! ¡Es la tarta! ¡Y ahora no prendes la vela! ¡Y ahora no prendes la vela! ¡Y ahora no prendes la vela! ¡No es polvo! ¡Qué mal! ¡A ver! ¡Tengo que poner que figura es igual! ¡No! ¡Un código! ¡Tengo que buscar un código! ¡Sí! ¡A ver! ¡Usa ahí la... ¡No encaja! ¡No encaja! ¡La vela! ¡No! ¡No! ¡No puedo salir, ¿no? ¡No! ¡Sí puede salir! ¡Sí! ¡No sé por qué pasa eso! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Ah! ¡Pone la cuerda! ¡Hala! ¡Qué horrible! ¡Hala! ¡Miercoles! ¡Ah, ya! Ponle... Tienes que buscar un lapicero y ponerlo en la mano Para que escriban, claro. Falta un dedo de eso. O un dedo. ¡No se le hago! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¡No le hago! ¿Qué es eso? ¡Telescopio! Es algo que tienes que poner en el ojo. ¿Qué? No sé nada. ¡Ah! ¡Está sucio! ¡Pero primero tienes que limpiarlo! ¡Está sucio! ¡Ah, ya! Pasa por el agua y lo va a limpiar mágicamente. ¡Ah! ¡Claro! Por donde está... ¡Pero póntelo! ¡Qué chistoso! ¡Ahora camino! Y ahora anda a ver... Donde... Donde el men... ¡Use el telescopio! ¡Ah! Es... La combinación es... Hombre colgado... Hombre colgado... Hombre colgado... Siempre colgado... Campana con cuervo... Y feto. Un feto. Ya. Este... Y feto. ¡Ajá! ¡Tarán! ¡Bomba! Y ya... Un muñeco de paja vudú. ¿Será? Sí. Ya. Y ahora... El muñeco. No, no, no. Ya sé, ya sé. ¿Por qué quieres...? No sé. Es la... La costumbre de... Igual intentar. Mmm... Acá. ¡Ah! No. Y ahí prendes la vela. ¿Quemos el muñeco? No. No. Lo que pasa es que... Si prendo la vela... Paso por el agua... Y lo apagan. ¿Qué te piden para abrir esa puerta? Pon una vela y se entiende en la tarta. Ya. Para abrir... ¿Qué puerta? La única vez que se puede... Esa de ahí... Ahí está. Esta es para salir la última, creo. ¡Ah, no! La vela. Ah, ya. Pero usa la vela y quema. Mmm... Sí, sí, sí. A ver dónde está la cocinita. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Chévere, ¿no? Eh... Exo, realmente. Éxito. ¡Uy! Una de acá. Sí, ve por la puerta, vamos. Y... Happy. Otra contraseña. Lo dice. ¿Es una contraseña? Sí, sí, sí. Ah, a ver... Eh... Usa tus... Tus binoculares... En la reja... En la reja donde dice here. Claro. Ajá. A ver qué aparece ahí. No. Nada, ¿no? Sí. Sí quemo el muñeco. Sí quemo el muñeco. Me mato si es una llave o algo. El dedo. El dedo. Es el dedo. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Ahora ve dónde el men... Ahora ve dónde... Él me va a escribir la contraseña. Sí, claro. Exactamente. ¡Eh! Ahí está. Dedito. Ahora falta el lapicero. Falta el lapicero, tío. Falta el lapicero, tío. Sí, no. Porque por algo están. Sí. Porque están bloqueando algo, ¿no? Sí. Por ahí. Ajá. Ajá. Ahí está. Globito. Ya. Y ponen la vaina de agua. ¿Dónde sale esa cosa? Ah, ya. Como hacer un... Un globo para... Para carnavales. Un globo de gas. Más que carnavales. Ah, ya, pues. A ver. Uy, tiene... Corre. Corre, corre, corre. No puedo, no puedo, no puedo. Ah. Ah, ¿no te dejaba? No me dejaba. Au. Ah. No me lo botes, pues. Au. Au. Ahí está la pluma. Jajaja. Tenía en casa de la manera más agrienta posible, ¿no? Sí. Resident. Sí. Clásico. Clásico. Es clásico. No, no. Por ahí no, pues. No me acordé nada. Ahí está. Y ahora sí. A escribir la contraseña. Vamos a ver. Ah, le voy a escribir en mi mano. ¿No? No. ¿Dónde se rió? ¡Aaah! 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 ¿Qué dice? ¡Loser! ¡Loser! ¡Jaja! ¡Hala! Mira tu brazo. Sí, ya sabemos. Es como que un recordatorio, ¿no? Bro, tenía que ser sábico, ¿no? Tenía que ser así. Ya, bueno. Qué fuerte. No sé. ¡Tarán! Ya. Ahí está. Válvula. Ya. Ah. Ah. Claro. Tienes un hueco en la mano, bro. Y ahora sí. Prende la vela. Que no me quema. Que no me quema. Che, ahora qué va a pasar cuando pongas la vela, ves. Ah, va a asumir. Ah, qué horrible. Va a pasar, va a pasar horrible, ¿no? No te voy a foilear. ¡Jaja! ¡El gas! ¿No estaba prendido el gas? Había una cosa inflamable ahí. Ah, claro. Y tú abriste la vaina para que se llene el aceite, pues. ¡Hala! ¿Se muere? ¿Se quema vivo? ¿No? ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué fuerte! No, no puedo hacer nada. No. Tengo que cruzar por el fuego. No, pues, te mueres. No, ya fue. Ya fue, ya. ¿Y cómo tengo lo que a él le ha pasado? ¿Cómo puedo ver desde su punto de vista? Tiene una cámara. Tiene una GoPro. Sí, claro. Una VHS, una cosa así. Sí. Tiene una GoPro VHS. ¡Happy Birthday! Una GoPro VHS. Mira, ahí está sacando el disco. El cassette de su cabeza. ¿Y de qué nos sirvió eso? No tengo idea. ¿Tú te crees en Los Simpsons cuando Mero se va a grabar de espía y la cámara espía era un sombrero enorme? ¡Ah! Una cosa así. Claro, no hay así. De VHS. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Qué sobra!